Los títulos de Banco Santander, al igual que el conjunto del mercado, se están moviendo lateralmente desde hace unas tres semanas. Movimiento que, por otro lado, suele ser la antesala de un nuevo desenlace alcista en el título. Ahora bien, para ello necesitamos ver a la cotización saltar por encima de la resistencia de los 6,60 euros en precios de cierre. Hacerlo dejaría el camino despejado hacia la zona de resistencia de los máximos anuales en los 6,85 euros. Por otro lado, llama la atención lo bien que lo está haciendo en las últimas sesiones el primer banco de nuestro país respecto de la evolución de la entidad vasca, el BBVA. Parece que poco a poco se empieza a estrechar algo la brecha entre la cotización de ambas, que históricamente han ido más o menos de la mano. Gracias. 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 Gracias.